¿Qué es la mitología? A mí también me gusta mucho la mitología, a lo mejor no especialmente la griega, me gusta mucho la egipcia, todo lo que tiene que ver con ese mundo antiguo. Y muchas veces también me inspiro de cualquier cosa, en realidad, las matemáticas, la simetría, la belleza de la simetría y la perfección. Tengo varias fotografías que tocan esos temas, por ejemplo, y yo soy de artes, matemáticas no es mi fuerte, pero aún así son temas que deberíamos todos saber algo de ello, simplemente por cultura general y por enriquecerse uno mismo. Y me parece perfecto que, por ejemplo, lo que dices tú, que aunque no seas de humanidades, uno puede saber algo de mitología, porque a mí me puede gustar mucho la informática y no ser informático. Entonces, hay que inspirarse, yo creo, en todo lo que tenemos a nuestro alcance. Si te gusta leer, pues una palabra que a lo mejor no conocías y te parece muy bonita escrita, pues a lo mejor muchas veces yo he hecho eso, coger una palabra que no conocía, que me parece que suena muy bien, e intentar hacer una fotografía con ella, por ejemplo. Una buena pregunta, y ya veréis la respuesta, porque la verdad es que no me está gustando nada. Es mi primer año, me metí sobre todo porque no sabía qué hacer, porque pensé que marketing me ayudaría para poder vender más mi imagen, el aprender técnicas de cómo llegar a más gente, y la verdad es que el año que viene me voy a cambiar. Me voy a meter en historia del arte, que es lo que me gusta, porque me di cuenta cuando salía de una clase de que hablaba todo el rato de empresas y cosas así, que yo la odiaba, bueno, la odio, y que la gente diciendo, uff, que me ha encantado esta clase, porque me ha recordado en segundo bachillerato, cuando daba no sé qué, y me encanta, tal, tal, y yo era en plan, Dios, yo es la que más odio, por favor. O salía de historia de la economía, que en realidad... No, pero escuchad, porque a mí la historia me gusta mucho, y salía de esa clase diciendo, Dios, me apasiona esta. No por la economía, sino porque hablaba de todo en general aplicada a la economía, pero eso no me importaba, eso no me importaba a mí mucho, simplemente que es historia, y a mí la historia, me voy a meter en historia del arte, ¿sabes? Era mi asignatura preferida en segundo bachillerato, y digo, ¿por qué no? La voy a hacer, la voy a hacer el año que viene. Así que marketing es un poco de año sabático. Yo creo que si he estado, he ido definiendo mi estilo a lo largo de los años, se puede apreciar, yo creo, en que normalmente tengo un fondo oscuro o blanco, son fondos muy puros, donde juego mucho con los colores, el juego de colores suelen ser los negros, los blancos, los azules y los rojos. Entonces siempre con mucho contraste es, cuando tú veas la imagen no tengas que pensar mucho en ella, la veas y alguna idea te surja y pienses en ella directamente sin tener que... ¿Y por qué habrá puesto esa cosa? ¿Por qué tal? No. Que digas, ah, vale. El título para mí es muy importante en las fotografías. Normalmente pienso antes en el título que en la propia fotografía, antes de crearla. Y a partir de ese título me gusta crear una historia. Y ahora mismo os voy a... creo que la tengo por aquí. Esta se llama Don't tell mom, no se lo cuentes a mamá. Y el título lo pensé antes que la propia fotografía. Y lo más interesante es cuando la gente me escribe comentarios comentándome lo que piensa de la fotografía y la historia que ha podido pasar, que si es una niñera o una hermana que se ha cargado a la madre el niño o una loca simplemente que ha aparecido y se la ha cargado. Entonces mi estilo sería eso, el crear personajes que me imagino con una historia y aplicarlas en la fotografía. Normalmente suelo ya ver dentro de mi cabeza la imagen ya totalmente finalizada. Pero sí es cierto que a veces dudo. Yo no tengo ningún paso para retocar. Voy probando, voy jugando con los programas de edición y digo, esto me gusta, lo dejo. Esto no, lo quito. Entonces también es un poco ambiguo, pero normalmente ya tengo todo planeado. No suelo hacer una serie infinita de obras, a lo mejor la de la galería creo que son ocho, diez. Son diez obras originales y que más no se van a hacer de esa fotografía, por ejemplo. Entonces en ese sentido sí que tiene sentido la pregunta. ¿De esa fotografía, perdón, en ese formato? Claro, en ese formato, tal y como es. Yo lo que hago es, digamos, vender el derecho no exclusivo para utilizar x fotografías durante y años. Es decir, la última cosa que hice, por ejemplo, fue con las propias portadas de libros. Yo doy esa imagen, pero no la van a utilizar durante toda la vida. Suelo dar entre dos a siete años la fotografía y la pueden utilizar durante ese tiempo. Mientras tanto, yo esa fotografía, como es un derecho no exclusivo, no puedo volver a venderla para otro libro, pero sí puedo utilizarla para, pues imagínate, una de frutas para una cafetería, aunque esté siendo utilizada para una portada de libros. Gracias. 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 Gracias.